Muy bueno, un gusto. Hoy empezaré señalándole una corrección al señor ministro, agradecido a todas las formaciones políticas, su voluntad de diálogo y su esfuerzo. No hace falta que le agradezca nada a Euskal Herria Bildu porque usted no ha tenido ningún interés de conocer nuestra opinión y, en cualquier caso, no sería diferente de la que le voy a manifestar hoy aquí. Nosotros no vamos a apoyar la convalidación de este Real Decreto porque usted está utilizando una circunstancia, que es la sentencia de los tribunales europeos, es la multa de los tribunales europeos para penalizar y desregularizar todo un sector, para devaluar las condiciones laborales de los y las trabajadores de todo un sector, el sector de la estiva. Y usted lo hace aprovechando una circunstancia, que es la multa. Y lo que tendría que decir es que esa multa se la ponen por la labor de los poderes públicos, no de los trabajadores y trabajadoras de los puertos. Que esa multa tiene que ver con la transformación de los puertos que fueron públicos porque eran un sector estratégico para dejarlos en manos privadas. Y lo que quieren hacer con este Real Decreto es profundizar si cabe aún más en esa desregulación. Que paguen los trabajadores y trabajadoras sus políticas y que las multinacionales, que las transnacionales, en este caso de las terminales del mercado o de los puertos, sigan beneficiándose de manera todavía mayor. Y decía que se viene diciendo, que se viene diciendo muchas cosas. Lo que ha sido una irresponsabilidad es situar a los y las trabajadoras de los puertos, a los y las estivadoras, en la boca de mucha gente, señalándoles como lo que no eran, como les han dicho, como privilegiados, como organizaciones con prácticas extrañas. Las únicas prácticas extrañas las practican quienes dominan las empresas. Los trabajadores y trabajadoras de los puertos, los trabajadores y trabajadoras de la estiva, lo que son, son un problema para ustedes porque tienen conciencia de clase. Y como tienen conciencia de clase y están en un sector estratégico, pueden suponer una dificultad. Nosotros exigimos nuevamente aquí la transferencia, precisamente por eso, porque es un sector estratégico, la transferencia y gestión de los puertos vascos, para hacer cosas diferentes a las que ustedes hacen, para hacer que Bilbao y Pasayan sean unos referentes también en la defensa y dignidad de los derechos de los y de las trabajadoras. Muchas gracias. Tiene la palabra también por el Grupo Mixto el señor.